Porque el bebé Porque el verdadero amor nunca te escondí Porque eres un orgullo de ser tú Sé que tú, porque eres para mí un gran tesoro Y quiero estar con ti en mi alma Sé que tú, porque eres para mí una reina Me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo como un loco que no yo no podía Te presumo para que el mundo sepa que te diga Te presumo como un loco que te diga Te presumo como un loco que te diga Te presumo como un loco que te diga